¡Olé! 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 Y en mí, use que ir a suquita y besarla, yo quisiera y cuando miro, su boquita y besarla, yo quisiera Y cuando miro, su guita o de pie Me gusta por la mañana Ay, después del campo del río Pasearme por La Habana Con mi cigarro de río Pasearme por La Habana Ay, después de mi cigarro de río ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!